¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Quizás un trozo de este asteroide contenga la respuesta. Este pasado domingo, la cápsula OSIRIS-REx entró en nuestra atmósfera a 44.500 km por hora, aterrizando en el desierto de Utah, en los Estados Unidos. Una misión que empezó en el 2016, con el fin de cartografiar y recoger unas muestras del asteroide Bennu. Un viaje de ida a vuelta de 7 años, 7.000 millones de kilómetros y con un coste de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué el asteroide Bennu? Conocemos más de un millón de asteroides. Bennu es uno de los más grandes y cercanos, de unos 500 metros de longitud. Es un asteroide importante porque es una cápsula del tiempo de los comienzos del Sistema Solar. Se cree que se formó hace 4.500 millones de años y que ha permanecido en alterado desde entonces. Su composición muy rica en carbono y la presencia de agua en sus minerales podría responder a la pregunta más profunda para el ser humano. ¿De dónde venimos? La NASA ha conseguido recoger 250 gramos de polvo y rocas, material que existía antes de que existiera nuestro planeta. ¡Increíble! La cápsula entra en la sala blanca para la extracción del preciado contenedor, pero antes se procederá a una purga de nitrógeno para evitar cualquier contaminación biológica del exterior. Además, estas muestras ayudarán a preparar futuras misiones de defensa planetaria. Un 30% de las muestras se repartirán a laboratorios de todo el mundo. El 70% restante se conservará para la posteridad, para cuando hayan mejores instrumentos y para que puedan estudiarlo los científicos del futuro. ¡Qué emocionante! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah!